¡It's a beautiful day! Abrazos Puños en alto Sonrisas de oreja a oreja, alegría inmensa Una felicidad extrema es lo que defendían los jugadores de Barcelona Dentro de un besuario que recutaba las sensaciones del campeón Y es que cuatro años después la Liga ACB vuelve a hacer a su crana Gustos cánticos ¡It's a beautiful day! Debido a manteo al entrenador más joven en conquistar la ACB Y merecido descanso para el MVP Bueno, espero descansar, descansar Ahora hemos hecho una temporada muy buena Pero nos faltaba esto, ganar un título Y lo hemos conseguido y aparte pues haciendo un buen juego Así que el 90-77 puso el 1-3 definitivo de la serie final Remató el 15º título de Liga para el Barcelona El broche para una temporada de marcado color azulgrana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!